Buenos días a todos, les damos la más cordial bienvenida al ciclo Sábados en la Ciencia, programación de junio y julio. A nombre de la Universidad Autónoma y Metropolitana Unidad de Iztapalapa, les damos la más cordial bienvenida a este ciclo a través de la Coordinación de Extensión Universitaria, el Centro Cultural Casa de las Bombas, la Oficina de Divulgación y Ciencia y en colaboración con la Academia Mexicana de Ciencias. En esta ocasión tendremos al doctor Guillermo Aquino Jarkin y para ello le voy a ceder el micrófono a la licenciada Lili Anaya para que nos haga una breve presentación del doctor. Adelante Lili. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles. Ya lo mencionó la licenciada Pamela Fernández, responsable del Centro Cultural Casa de las Bombas. Estamos iniciando esta primera conferencia en este ciclo de charlas de sábados en la ciencia que hacemos, como bien dijo Pame, en colaboración con la Academia Mexicana de Ciencias y con todo el apoyo del Centro Cultural Casa de las Bombas y esta Oficina de Divulgación de la Coordinación de la Coordinación de Extensión Universitaria. Les voy a presentar a nuestro invitado del día de hoy. Recuerden que estamos transmitiendo en vivo desde el Facebook Centro Cultural Casa de las Bombas. ...yando esto, presento a partir también esta presentación de charlas de sábados en la ciencia que... ...en colaboración con la Academia Mexicana de Ciencias y con todo el apoyo del Centro Cultural de la Casa de las Bombas. Y esto vamos a presentar a nuestro invitado del grupo del día de hoy. Bien, nos acompaña el doctor Guillermo Aquino Jarquín. Esta es su semblanza curricular. Él es biólogo experimental por la UAMI Tapalapa, maestro y doctor en genética y biología por el CINVESTAD. Así que estamos orgullosas de presentar a un egresado de la UAMI. Él realizó una estancia postdoctoral en el Departamento de Fisiología, Biofísica y Neurociencias del CINVESTAD y una segunda instancia en el Departamento de Inmunología y Alergia del INER. Actualmente es investigador en genómica, genética y bioinformática en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Él es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 e investigador en ciencias médicas nivel D del Sistema de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad del SSA. Ha publicado 28 artículos y ha dirigido seis tesis, dos de licenciatura, cuatro de maestría. Ha participado como miembro del Colegio Editorial el Comité Científicos a nivel internacional y designado vocal de la Comisión de Investigación Científica por el Hospital Infantil de México. Su principal interés de investigación es la identificación y caracterización de microRNAs implicados en la regulación transcripcional y post-transcripcional de genes asociados a procesos oncológicos. Todo esto que se oye, pues, muy de ciencia ficción, doctor, pues ya usted nos dirá de qué se trata. Así es que, pues, le damos la cordial bienvenida. Gracias por aceptar esta invitación y el micrófono es todo suyo. Adelante. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación y por compartir este espacio con el auditorio. Y bien, pues, esta mañana la charla tiene un título que es cómo se estudian los virus. Y esta pregunta surge independientemente de la situación por la que estamos pasando, por la actual pandemia que nosotros en la que estamos. En el laboratorio nosotros trabajamos con ciertos vectores que vamos a ver más adelante a qué me refiero con esto, con la finalidad de hacer proyectos o protocolos donde involucren ciertos aspectos de terapia génica. Y también utilizamos estas herramientas moleculares para producir tanto proteínas como ácidos nucleicos, llámese RNA o DNA en las células para interrogar funciones en particular de la célula. Así pues, lo primero que yo quisiera comentar esta mañana al hablar de virus es primero definir qué es un virus. Y esta definición está compuesta de diferentes fuentes, aquí no puse una fuente específica, porque la tradicional definición de los virus es que son parásitos estrictos, parásitos obligados estrictos, pero más allá de eso en términos metabólicos, lo que define a un virus es que son segmentos de ácido de ribonucleico, de RNA o de ácido desoxirribonucleico o DNA o ADN más bien. Y estos ácidos nucleicos pueden estar encapsulados en una envoltura que está conformada de proteínas. Esto se conoce como cápside y también otros protegen su material genético mediante estas cápside y también mediante una membrana o envoltura que adquieren de las células que infectan. Es decir, las membranas que tienen los virus por lo general son de las mismas células al momento de salir. Y algunos también rodean la cápside de estos virus con partes de estas membranas celulares. Así pues, es un poco difícil definir un virus que cumpla todos estos elementos, porque como vamos a ver, hay virus envueltos, hay virus que llamamos desnudos y cada virus tiene una característica importante. Pero lo que nos lleva a plantear cómo estudiar los virus es que debemos entender cómo replican, cómo se multiplican en la célula. Por lo general, todos los virus tienen un mismo ciclo replicativo o ciclo de multiplicación celular. Y para esto hay diferentes pasos o etapas que, como ven en la diapositiva, señalados siete aspectos importantes desde el reconocimiento y la adhesión a la célula hospedera. Y esto tiene que ver con ciertos receptores. Algunos virus tienen una afinidad por ciertos receptores, son moléculas que están expuestas en la membrana celular. De tal manera que un virus es hasta cierto punto selectivo, no puede infectar de la misma manera todas las células, sino reconoce ciertos receptores. Una vez que reconoce los receptores, el virus tiene la facilidad de penetrar, de ingresar a la célula mediante mecanismos que involucran la fusión de membranas o bien un proceso llamado endocitosis, en donde el virus aprovecha esta membrana y de esta forma penetra a la célula que infecta. Una vez dentro de la célula, el virus tiene que perder esa cápside, tiene que perder esa envoltura. Bueno, la envoltura ya la pierde al momento de entrar. La cápside la pierde para poder liberar su material genético. Y la finalidad de liberar el material genético es multiplicarlo, replicarlo. Para esto tiene que producir proteínas, aprovechando la maquinaria de la propia célula, el virus es capaz de generar las proteínas que van a componer su estructura para nuevos viriones y entiéndase por viriones, estos virus con la capacidad infectiva que al momento de salir van a infectar nuevas células y van a cerrar ese ciclo de replicación y de propagación de su progenie. De esta manera que una vez que se producen los componentes del virus mediante procesos llamado transcripción viral, que no es más que la síntesis de estas proteínas, primero la síntesis de RNA mensajeros o de los mensajes que codifican para las proteínas estructurales del virus. Y una vez que se tienen estos componentes del virus ensambla, sí, se forman estas partículas virales. Y esto es importante porque lo puede hacer a nivel del núcleo de la célula o a nivel de citoplasma. Por ejemplo, algunos adenovirus llegan hasta núcleo, mientras que algunos virus, como por ejemplo el de la viruela, sí, se replica o se transcribe y se traduce en citoplasma. Una vez que ya se tiene, está ensamblado el virus dentro de la célula, tiene que madurar, tiene que salir. Y una vez que sale de la célula, se tiene una partícula infectiva plena, sí, que ya puede enlizar la célula, puede romperla mediante un mecanismo ya llamado de exocitosis, que es la salida de estos virus. Y de tal manera que este es el ciclo replicativo de los virus de manera global. Así, por ejemplo, como podemos ver en esta diapositiva, simplemente lo que quiero mostrar es diferentes moléculas receptoras. Aquí, por ejemplo, el receptor del virus del VIH, como receptor la proteína CD4, que está también en superficie, sobre todo linfocitos, y de un coreceptor llamado CR5, que cuando están presentes ambos receptores, el virus tiene la capacidad de ingresar. De tal manera que si estas dos moléculas no están presentes en la superficie de la célula, pues el VIH no va a poder ingresar, no va a poder adherirse y, por tanto, infectar. El virus de influenza, por su parte, reconoce moléculas de ácido oceálico, que son realmente porciones de carbohidratos que tienen ciertas proteínas de superficie. Y esto hace que el virus, a través de sus proteínas de superficie, como la neurominidasa, sí, o la hemaglutinina, que reconocen porciones de carbohidratos en las proteínas de superficie, pues si no están presentes, el virus no ingresa. Así podemos agrupar o mostrar una gran cantidad de receptores que tienen diferentes virus, como se observan en la parte superior, y son moléculas, entonces, que si no están presentes, no van a poder ser blancos de los virus a los cuales reconocen estos receptores. De tal manera que hablamos de tropismo en este sentido. Mientras más receptores de superficie pueda tener las células, llámese de diferente órgano tejido, es más fácil o son más permisibles a la infección por los virus. Así, por ejemplo, tenemos que algunos transportadores de sodio, sí, son específicamente más afines estos receptores para las proteínas de superficie del virus que causan leucemia, por ejemplo. Y así podemos ir clasificando cada uno de los componentes que requiere el virus. Esta imagen es clásica, lo menciono por el tema de coronavirus o de infección por SARS-CoV-2, en donde particularmente coronavirus, como ustedes han escuchado, necesita de un receptor, de el receptor de la enzima convertida a la de angiotensina 2. Es una proteína que está presente en células de pulmón, en arterias, corazón, riñones e intestinos. De tal manera que todas las células que tienen estos receptores van a ser permisibles para la infección por SARS-CoV-2. Por eso hemos visto que los pacientes que tienen COVID tienen serias complicaciones a nivel sistémico, a nivel del organismo, porque varios órganos están siendo infectados y atacados por este mismo virus. Una vez que el virus está particularmente, aquí está, ya ingresó el reconocimiento del receptor y la entrada, sí, ya hubo un proceso de endocitosis, ya se liberó el material genético, como ustedes ven aquí, se libera el genoma o todo su RNA o su material genético de estos virus, se traduce, genera poliproteínas, sí, y estas proteínas, una vez que ya se tienen presentes en la célula, nos van a ayudar a generar nuevas copias de RNA del virus en diferentes fases de la replicación y una vez que ya se tiene el genoma del virus con las proteínas importantes, sí, que se están madurando a nivel de retículo, se forman vesículas o exosomas prácticamente para liberar el virus de la célula ya previamente madurado. De esta manera que este ciclo, por lo general, lo siguen la mayoría de los virus y lo que pueden ver aquí nada más es una micrografía. Ahorita voy a explicar cómo se observan los virus al microscopio electrónico, por ejemplo, pero nada más para mencionar aquí, esto no es SARS-CoV-2, es una imagen de un virus que está saliendo de la célula y lo que quiero que vean es el tamaño del virus comparado con la membrana celular y la célula donde está saliendo es varios órdenes de magnitud el tamaño de los virus comparado con el de las células que están siendo infectadas. De tal manera que aquí es otra representación a la derecha, cómo los virus adquieren parte de los componentes de la membrana celular donde van a depositar sus proteínas estructurales de superficie donde ya tienen una nucleocapside, donde esta nucleocapside envuelve el material genético, donde tienen ya una proteína, unas proteínas en superficie que son las que van a nuevamente reconocer los receptores celulares en infecciones nuevas. Ahora bien, los virus se manejan en diferentes condiciones de bioseguridad y esto es porque los virus al momento de que son virus emergentes, es decir, virus que aparecen y que generan brotes específicos que no conocemos de su origen o que no conocemos del grado de peligrosidad, el nivel de contagio, lo que ocasiona en el organismo, pues es dependiendo el nivel de riesgo, es el nivel de bioseguridad con el que se tiene que manejar un virus en un laboratorio. Solo por mencionar, a grandes rasgos existen cuatro niveles de bioseguridad en diferentes laboratorios donde se manejan, se estudian y se analizan los virus. Así, por ejemplo, un laboratorio nivel uno es un laboratorio básico que tiene las condiciones para hacer experimentos sencillos, relativamente simples, en donde, como pueden ver, no requiere una protección específica para el usuario porque lo que está haciendo en este caso la investigadora es manipular las muestras con guantes para proteger la muestra, no para protegerse a ella en un momento dado. No así cuando ya tenemos agentes infecciosos que no es el virus completo, sino que estamos trabajando con el material genético del virus, se puede trabajar en un nivel de bioseguridad intermedio, un nivel de bioseguridad que sí permite mantener condiciones de aislamiento, de protección del usuario que manipula el virus, pero que está utilizando una cabina de bioseguridad, que hay filtros que mantienen un ambiente estéril en la campana de bioseguridad y que el aire que se circula dentro de la campana no va hacia el usuario. Aún así, tiene una protección intermedia para protegerse tanto a él mismo como también proteger la muestra que está analizando. Ya en un nivel de seguridad más avanzado, que es un nivel de bioseguridad 3, que de hecho el manejo de los experimentos que involucran SARS-CoV-2 tienen que hacerse en un nivel de bioseguridad 3, dado que conocemos muy poco del virus, dado que sabemos que es altamente contagioso, infeccioso y que causa o puede causar la muerte, entonces tiene que usarse un nivel de bioseguridad avanzado en donde ya usan trajes especiales, una protección de un material llamado Tyve, que no es poroso, que no retiene o que más bien contiene partículas virales en suspensión o en aerosoles que pudieran derivarse y las condiciones de manejo de las muestras es estrictamente controlado en un ambiente BCL3 que se conoce, donde se pueden trabajar muestras de coronavirus o muestras de COVID, de pacientes que tienen COVID, pues se analizan bajo un estricto nivel de seguridad. Ya a nivel de bioseguridad 4 es para virus altamente mortales, por ejemplo, ébola. Es un virus que tiene un grado de contagiosidad y peligrosidad más alto que incluso SARS-CoV-2. Y entonces aquí ya se utilizan sistemas con sistemas presurizados de aire, ya se tiene un ambiente estéril en todos los aspectos del usuario que está manipulando las muestras biológicas como fuera del contexto de bioseguridad, de la cabina de bioseguridad, también tiene un ambiente completamente estéril porque el riesgo es extremadamente alto para manejar partículas virales en aspersión o aerosoles que pudieran derivarse, pueden ser mortales para los usuarios. Entonces el nivel se extrema a un BCL4 y en el caso de coronavirus, como comentaba, se está trabajando en BCL3 para cultivos, para propagación del virus como tal, pero para el nivel de los ácidos nucleicos se maneja un nivel BCL2, un nivel de intermedio. Lo que quiero mostrar con esta diapositiva es los tamaños de los virus y cómo poder estudiarlos, cómo poder visualizar una preparación de un virus en un microscopio de transmisión. Aquí lo que quiero ver es que si nosotros vemos el círculo más grande, sería equivalente a un eritrocito que tiene aproximadamente 7 micras o lo que son 7000 nanómetros, entiéndase como un nanómetro es la millonésima parte de un milímetro. Entonces estamos hablando que nuestro ojo humano es incapaz, no ser incapaz de ver a simple vista la preparación de virus, es incapaz, simplemente se utilizan poderosos microscopios que nos permitan mostrar que ahí están los virus para tener cuidado del manejo de las muestras y también para poder estudiar su estructura, su anatomía como tal de estos virus. Estos virus, pues bueno, aquí por ejemplo, comparando un eritrocito y comparando uno de los virus más pequeños que es el virus de la polio, tiene 27 nanómetros de tamaño y hay virus que le siguen un poco más, que doblan su tamaño. Por ejemplo, poliomavirus tiene 50 nanómetros de tamaño, una de no virus tiene 80 y así nos vamos. Con respecto a los tamaños, un bacteriófago, es decir, un virus que infecta bacterias, tiene aproximadamente 200 nanómetros de tamaño. Uno de los virus más grandes de la viruela que tiene en promedio 250 nanómetros de tamaño, vean que es muchísimo más grande que obviamente un poliomavirus, pero todavía es un poquito más pequeño que una bacteria, una clamidia, por ejemplo, o un estafilococos que tiene cerca de una micra. Pero esto es nada más para que nos demos una idea del tamaño de los virus y por qué son considerados como nuestros enemigos invisibles. Lo que estamos viendo es un análisis de las características de los virus mediante un microscopio electrónico que puede aumentar hasta un millón de veces el tamaño de una estructura y aquí lo que está viendo la científico es una preparación de un virus en el microscopio donde puede ver justamente células que están siendo o que fueron infectadas por el virus y puede detectar partículas virales de forma muy definida, muy clara, puede ver tamaños, características de la superficie, etcétera. Entonces, desde ahí podemos proyectar, sí, que estas imágenes que son tomadas son diferentes micrografías electrónicas con este microscopio tan poderoso y ya a partir de estas preparaciones puede uno hacer una representación esquemática de los componentes del virus, puede analizar los componentes de superficie y podemos entonces proyectar estas imágenes para saber si que en el caso de coronavirus la forma que tiene las superficies le llamaban forma de corona y por eso de ahí el nombre de coronavirus, ¿no? Estas proyecciones de las proteínas S o espículas que llaman, sí, rodeando la superficie del virus y que entonces puede verse con cierta, con una gran definición diante estos microscopios. Vean cómo los adenovirus son bastante simétricos, tienen una conformación de su cápside, estos son virus que no son envueltos, no tienen glicoproteínas en su membrana, pero tienen una simetría en su cápsida, llamada capsómeros, cada uno de estos componentes que es bastante clara. Así se puede ya tener una representación en 3D como estas y podemos conocer la forma ya de algunos virus que por su tamaño podemos ver básicamente cómo difieren. El virus del ébola es bastante grande comparado con el virus del Zika que sufre el virus y que también causa una enfermedad emergente, ambos causan enfermedades emergentes, pero este está tasificado en una familia diferente al Zika porque este tiene un material genético polaridad negativa, es decir, opuesto a lo que los mensajeros convencionales tienen, como es el caso del virus Zika, donde su genoma directamente al ingresar a la célula puede generar sus proteínas. En el caso de cómo estudiar los virus, podemos tener varios aspectos que son interesantes y hay formas de estudiar los virus en un sistema o sistema sin vitro y mediante sistema sin vivo. Los sistemas sin vitro son básicamente cultivos celulares, son células que se siembran en monocapa o sobre la superficie entre estas cajas de cultivo y que en el momento que se ponen en contacto con virus se analiza lo que conocemos como el efecto citopático, es decir, el efecto por el cual los las monocapas se rompen, se disgregan, producto de la infección de los virus. Es así como podemos analizar si el virus después de inactivarlo o después de manipular el virus, si con algún inhibidor de la entrada del virus a la célula se produce el efecto citopático o no, pues es una forma también de evaluarlo. Y lo que estamos viendo aquí en la parte inferior son ensayos en placa, sí, que tienen un agar específico que se siembran las células sobre un agar y en contacto con diferentes diluciones del virus se pueden ver si se forman estas, estas, estos puntos blancos, sí, que son parte, unidades formadoras de placas. Eso quiere decir que los virus están infectando las células que estaban sobre ese agar y sobre esa superficie y entonces nos damos cuenta qué tan infectivos están siendo los virus en un ambiente controlado en una placa de cultivo. Mediante ensayos en vivo podemos tener básicamente la siembra de virus en sistemas de embriones de pollo, sí, donde ya se conoce muy bien en el pollo las diferentes etapas de desarrollo embrionario y se puede saber en qué fase se están interrumpiendo el desarrollo de los dos embriones derivado del efecto de los virus al momento de inocularlos. Como pueden ver en la parte inferior, están haciendo una infección in novo, es decir, en el huevo como tal, en el embrión de pollo y es una forma de estudiar también los virus a nivel de un modelo sin vivo. En el caso de modelos animales, sí tenemos forma de tener modelos como los ratones que son excelentes modelos para ver cómo replican los virus en diferentes órganos. Por ejemplo, si se inyecta en la cavidad tonal, pues bueno, se puede ver cómo se distribuye. O bien una cavidad intraocular o intracranial, más bien aquí, sí, es una forma de ver cómo los ratones pueden responder al efecto de diferentes títulos virales, es decir, concentraciones altas de los virus para ver qué es lo que producen en un organismo. O bien si se quiere llevar a una terapia mediante el manejo de vectores virales, uno puede clonar genes de interés o genes con potencial terapéutico y se ensayan en estos modelos de laboratorio para ver la finalidad de mantener una expresión, una sobreproducción de la molécula que queremos o que proponemos como terapéutica en un modelo de experimentación como los ratones. Ahora bien, voy a pasar a la siguiente. Tenemos diferentes cultivos celulares y en el laboratorio tenemos que conocer cuáles son las células que nos sirven para propagar los virus, para cultivarlos. Si queremos tener lo que llamamos los virus vivos, en el sentido de que van a replicar y van a infectar la célula sin ningún problema, pues tenemos que seleccionar aquellas líneas celulares en el laboratorio que nos permitan entender primero la susceptibilidad del virus a estas líneas celulares y luego si es un virus de influenza, si es un entero virus, si son virus que infectan, por ejemplo, trato digestivo o son virus que infectan trato respiratorio, pues bueno, porque una célula de riñón de mono nos podría servir no solamente para propagarlo, sino para entender qué pasa o tratar de explicar o de recapitular lo que ocurre en el tejido como tal del humano, sí, qué pasaría en un cultivo de riñón de mono. También tenemos células de riñón de embrión humano en donde son susceptibles a la infección por virus herpes o por adenovirus o enterovirus, sí, y así tenemos una gran cantidad de líneas celulares que nos permiten en el laboratorio cultivar o propagar los virus con la finalidad de observar qué pasa. Y cuando digo qué pasa, me refiero a el virus infecta, el virus se replica a una tasa específica, este modelo celular me puede servir para aplicar un inhibidor de la replicación del virus, me puede servir para inhibir un receptor de entrada del virus a la célula y entonces entender un poco el comportamiento, me puede servir para diseñar una vacuna, si yo intento probar una vacuna, llámese una vacuna base de proteínas, una vacuna utilizando los esqueletos de los virus como vectores acarreadores de material genético para las células de interés, pues son las aplicaciones potenciales que pueden tener estos sistemas de cultivo para el manejo de estos virus. Pero lo primero que tengo que ver es si es susceptible o no a la infección. Esto expresa los receptores que el virus reconoce, la célula no es permisible, no va a dejar que, no va a permitir infectarse, ¿no? Para, con la presencia de estos virus. Aquí, por ejemplo, lo que muestro es, en un intento por analizar el origen de SARS-CoV-2, lo que hicieron es estudiar el epitelio pulmonar de los pangolines, como ustedes saben, los pangolines se cree que son los intermediarios de donde el SARS-CoV-2 brincó hacia el humano, lo que conocemos como transferencia zoonótica, es decir, un brinco de una especie diferente a la de humano. Y lo que se trata de esclarecer con este trabajo es, ¿qué ocurre una vez que el virus está en los pangolines? ¿Qué ocurre a nivel de la infección? Es decir, ¿produce el cuadro clínico o la sintomatología en el pangolín similar al de humano? Esa es una pregunta interesante. La otra es, ¿qué ocurre con el epitelio del pulmón? ¿Se ve dañado, se ve alterado por la producción del virus en este organismo? Y la respuesta es sí, sí hay alteraciones mínimas del epitelio del pulmón del pangolín, pero es muy, muy diferente. Aquí faltaría ver una imagen representativa del pulmón de humano para ver cómo se ve el epitelio del pulmón de humano comparado al del pangolín para saber si ocurre el mismo efecto citopático o los cambios importantes a nivel de la estructura de los tejidos o de los epitelios y saber si el virus produce o no el mismo daño. Y también lo que se intenta ver con esto es si el virus adquiere esa capacidad de causar enfermedad o lo que conocemos como patogenicidad en el pangolín primero y después salta al humano y produce la enfermedad que conocemos, la neumonía típica y demás. O salta al humano y es en el humano donde se modifica el virus y adquiere esa capacidad de causar enfermedad como la que conocemos. Son preguntas que los investigadores están tratando de contestar mediante el empleo de cultivos en el laboratorio utilizando las microscopias electrónicas de transmisión y en su caso de barrido que son dos diferentes maneras de ver la estructura de los virus y no así con un microscopio convencional que tampoco claro si se observa la arquitectura, pero no se puede ver la presencia de virus como en este caso. El efecto citopático es decir, cómo se afecta la estructura de la monocapa, aquí vemos una monocapa de las células del riñón, que lo que hicieron estos, perdón, de pulmón, lo que hicieron estos investigadores es poner un virus que no tiene el enoma, solamente tiene la cápside y tiene las proteínas que ingresan a la célula, es decir, están engañando a la célula que es un virus, pero solamente tiene las proteínas de superficie, pero que le permite ingresar, pero evidentemente no replicar y no producir nuevos viriones, lo que hace que no tenga ninguna alteración en la estructura de la monocapa que se tiene en el cultivo celular. Ahora, cuando tenemos la presencia del virus dentro de la célula, pues producen muchas partículas virales o viriones que lo que hacen es que al momento de salir para estar en los sobrenadantes en cultivo, como pueden ver aquí, tenemos pedazos de células, tenemos la alteración de la estructura de la monocapa se ve alterada, no se ve un cultivo homogéneo como aquí, lo que quiere decir que el virus causó este efecto llamado efecto citopático. Y lo que quieren ver aquí o lo que quisieron ver los autores es en qué tiempo, no, esta es una línea de tiempo, si a 5, 10, 15 y 20 horas de infección, cómo está la producción de SARS-CoV-2. Y vieron que a partir de las 10 horas empezaban a tener producción de partículas virales importantes y a las 24 horas había un pico máximo de producción de partículas virales, que es donde ya observaban este efecto citopático sobre las células de pulmón que estaban ellos infectando. De tal manera que esto hace que se pueda estudiar el comportamiento del virus, decir cuánto tiempo tarda en replicar, cuánto tiempo tarda en producir el efecto citopático, si esto tiene que ver con la severidad o no de la infección. Son preguntas que uno se hace y que se intenta resolver de esta manera. Ahora bien, voy a comentar rápidamente cómo se analiza el virus, cómo se detecta un virus mediante técnicas de diagnóstico molecular. Y por cuestiones de tiempo solo voy a mencionar esta que es la reacción encadenada a la polimerasa, que ahorita voy a explicar qué es. Lo primero que tenemos que definir es cuando uno quiere amplificar un segmento y entiéndase por amplificar, generar múltiples copias de este segmento o de esta región sobre un DNA de interés. En el caso del coronavirus, pues bueno, son sobre las secuencias de RNA, pero hay como son secuencias de RNA y no de DNA los genomas de estos virus. Se tiene que recurrir a una estrategia para convertir ese RNA a moléculas de DNA y luego de cadena sencilla y luego esa cadena sencilla a una de doble cadena, como lo podemos ver aquí. Esto normalmente es un gen, una representación del genoma de una célula, y tenemos un inicio y un final. Si nosotros definimos el inicio y el final del segmento que queremos amplificar o queremos detectar, entonces tenemos que tener algo que flanquee esa región al principio y al final. Así, por ejemplo, cuando tenemos forma de saber que ese inicio y final es lo que queremos detectar. En el caso del genoma del RNA viral de SARS-CoV-2, lo que vamos a hacer es generar una copia de esta molécula de RNA a una molécula de DNA. ¿Por qué? Porque normalmente esta técnica sirve para generar segmentos de doble cadena y si el genoma del virus es de cadena sencilla, entonces tenemos que hacer que ese segmento que queremos nosotros detectar sea de doble cadena para que podamos tener múltiples copias del mismo. ¿Y eso por qué no sirve? Porque miren, aquí está el segmento o la secuencia blanco de interés. Aquí tenemos las secuencias que flanquean. Cada uno de esos extremos. Y estos pequeños oligos, estas pequeñas secuencias chiquititas que nos permiten determinar el inicio y el final, nos generan segmentos de doble cadena. Y mediante diferentes ciclos de amplificación que llamamos, podemos generar múltiples copias conforme avanza el número de ciclos. De tal manera que a 30 ciclos de amplificación de estas secuencias, porque esto es cíclico, tenemos cerca de un billón de moléculas en un tubo de ensayo. Entonces, esto nos permite o permite a los científicos saber si una muestra es positiva o es negativa. Y en el momento de que tenemos 40 ciclos, por ejemplo, todo lo que esté por debajo de 40 ciclos se considera como positivo, puesto que se observa una gráfica como esta en una sigmoide, una gráfica típica de amplificación por la reacción en cadena de la polimerasa. Y tenemos forma de detectar, entonces, que son positivos los pacientes que dan en ciclos menores de 40. Y aquellos que no inician una curva, decimos coloquialmente, levantan una curva en el rango de 40. Más allá de esto, se considera una prueba negativa de amplificación. Así, por ejemplo, lo que se hace actualmente para Starscope 2 es tener dos semanas promedio en el tiempo que se sospecha que hay una infección, esperar dos semanas, porque si no sería improbable la detección de la presencia del genoma del virus, a las primeras dos semanas después del contacto, que se sospecha del contacto. Posterior a estas dos semanas, se puede tener un periodo de unas tres semanas en donde existe, es altamente probable, un resultado positivo, puesto que se tiene suficiente cantidad ya de el virus, replicando en el individuo que ha sido infectado. Ya posterior a esas semanas, en las semanas 4 a las 6, es poco probable ya detectar virus, sino más bien ya se detecta negativo, puesto que ya resolvió la infección. Ya tiene un pico que va en declive en cuanto a la presencia de los genomas o las copias de Starscope 2 que se quiere detectar. Es importante ver que existe una gran controversia de en qué momento usar detecciones de pruebas rápidas, pruebas masivas, etc., para detectar anticuerpos. Lo que se recomienda es que después de la semana 2 de la infección, pues se pueda tener la detección inicial de inmunoglobulinas de tipo IgM, IgG, con lo cual nos diste la infección. Si es inicial, si es crónica, si ya lleva cierto tiempo el virus en el organismo, podemos tener la presencia de ambas inmunoglobulinas, que como podemos ver aquí, empiezan a partir de la semana 2, la producción de inmunoglobulina IgM, que decae rápidamente, y no así la de inmunoglobulina IgG es más sostenida, pero ya la presencia del genoma del virus, pues vean que ya decayó casi por completo. De tal manera que los picos iniciales o los mejores momentos para detectar la infección es después de la segunda semana donde se tuvo el primer contacto con el virus. Pero esta grafiquita lo que nos muestra es que las probabilidades de detectar sin ningún problema en hisopados de garganta o de nariz y garganta es básicamente la mejor muestra biológica para detectar el virus y no así, por ejemplo, en otras muestras en donde la presencia del virus pues baja radicalmente. Ahora bien, en términos de técnicas serológicas, pues ya detectamos que está el virus, pero si nosotros quisiéramos analizar el virus en el laboratorio, es decir, primero tendríamos que analizar aquellos cultivos que fueron infectados por el virus con ciertas herramientas moleculares o celulares que nos permitan saber si está o no las células están siendo infectadas por el virus. Tenemos dos formas, una que es la inmunofluorescencia, que no es más que dirigir anticuerpos sobre los antígenos que están en superficie, o sea, puede ser una célula en cultivo que tiene los antígenos o los receptores que el virus reconoce para saber si la célula expresa el receptor y por tanto va a ser un blanco de infección del virus que nos interesa estudiar. Utilizamos anticuerpos que pueden ser anticuerpos primarios que reconocen directamente al antígeno y que esto puede estar coplado a una molécula detectora, llámese un radisótopo, llámese una molécula fluorescente, que al momento de verla bajo microscopio con una longitud de onda específica, pues puedo visualizar el color de fluorófono o esta molécula reportera que llamamos nosotros. Si es indirecta, utilizamos un anticuerpo primario, reconoce el antígeno, pero después utilizamos un anticuerpo secundario que a su vez reconoce el primario y que este también va a estar acoplado hacia la molécula fluorescente. ¿Cómo observamos esto en el laboratorio? Aquí tenemos una imagen de la infección por influenza H1N1, en donde lo que se detecta es la presencia de neuromenidasa o de glutinina que expresan estos virus y por tanto reconocen receptores específicos en la célula. Y lo que se observa es que hay células que se pintan de verde, lo que quiere decir que son positivas para los receptores de estos virus y por tanto son células que ya fueron infectadas por el virus. Esa es la forma de identificar que en cultivo por ensayos de inmunofluorescencia podemos detectar las células que están siendo infectadas. Otra metodología que conocemos en el laboratorio se llama una técnica de ELISA, que no es más que un ensayo de inunoabsorción ligado a enzimas, y esto quiere decir que lo que hacemos es fijar sobre un pocho de cultivo. Esta es una plaquita multiposos de 96, en donde la representación aquí a la derecha es un pocito de los que estamos viendo aquí, en donde en la superficie está ya adherido, en este caso, un antígeno, y hacemos el mismo reconocimiento, pero en lugar de hacerlo sobre la célula, lo hacemos sobre un pocillo o un pozo de la placa que estamos analizando aquí. Y aquí utilizamos, en lugar de fluoróforos, utilizamos sustratos, que van a dar una reacción colorimétrica al momento de poner una enzima que corta este sustrato y que está presente este color, es derivado de que el sustrato fue procesado por la enzima, el sustrato está acoplado a un anticuerpo secundario, el anticuerpo secundario a un primario y el primario al antígeno. Es la forma de ver aquí, todo lo que se ve en azul es positivo y todo lo que se ve en naranja es negativo. De tal manera que es una forma también de detectar antígenos en una placa de cultivo. Es un ensayo también muy útil y muy utilizado en los laboratorios convencionales. Otra técnica es la llamada Western Blot, que es una técnica en donde se utiliza para detectar proteínas, pero ahora adherida sobre una membrana que puede ser de nylon o de nitrocelulosa, que mediante la carga que tienen estas membranas, con la carga que tienen los aminoácidos que componen estas proteínas, podemos adherir en lugar de un pocillo o de una base de una caja Petri de 96 pozos, lo podemos hacer en estas membranas. Y aquí lo que hacemos es que una vez que tenemos los tejidos o las células que vamos a utilizar, si utilizamos, por ejemplo, las células obtenemos proteína, hacemos un corrimiento electroforetico, eso quiere decir aplicamos un voltaje a una solución que tiene iones y mediante este campo eléctrico los iones permiten generar ciertas cargas para que migren las proteínas, si hacia por tamaño, por peso molecular, determinamos cuáles son más ligeras, más pesadas y también mediante el uso de anticuerpos primarios que reconocen sobre estas membranas de nylon o celulosa, podemos hacer el mismo sándwich, el mismo, la misma interacción entre el secundario y el primario, el sustrato y la reacción quimio-luminiscente y entonces vamos a detectar esta señal que nos dice ahí está presente la proteína del virus, ahí está presente la proteína S o cualquier otra proteína que queramos detectar del virus o de cualquier fuente celular. El ensayo en blanca es como lo que les mostraba casi al principio de las diapositivas, cuando tenemos estos espacios blancos aquí, quiere decir que la célula fue alizada y eso producto de un título alto de virus, mientras más alto es el título como vemos aquí, es decir, mayor presencia de partículas virales hay, mientras menor sea, pues obviamente va a haber menos o nulas formación de placas o unidades formadoras de placas sobre las células que estamos interrogando y esto sirve para cuantificar si el título del virus que tiene un efecto sobre las células, lo que ya decía, el efecto citopático. Este ensayo de maglutinación es otro ensayo que se utiliza para ver cómo los virus pueden maglutinar eritrocitos, ¿no? Esto ¿por qué? Porque algunos virus tienen la capacidad de hacer que los eritrocitos aglutinen derivado de la interacción entre proteínas y carbohidratos presentes en la superficie del eritrocito y la presencia de estas moléculas en el virus. De tal manera que hay un reconocimiento igual antígeno-anticuerpo, puede decirse que es una detección similar, pero lo que va a producir aquí es una aglutinación de los eritrocitos, de tal manera que no hay reacción. Primero estos son los componentes, estos son los eritrocitos, aquí los eritrocitos en presencia de los virus y los eritrocitos en presencia de los virus y de anticuerpos que van a básicamente neutralizar estos virus con la finalidad de evitar que ahora reconozcan los eritrocitos y los aglutinen. De tal manera que cuando no hay estos anticuerpos neutralizantes, no hay realmente aglutinación y el resultado se ve como este. Y cuando sí hay esta aglutinación, entonces tenemos un coágulo prácticamente, lo que vemos una mancha roja derivado de que los eritrocitos están siendo aglutinados. Y lo que vemos aquí es que mientras menos virus haya, vemos aquí que tenemos una dilución muy alta que tenemos acá, comparado con una dilución muy baja. Eso quiere decir en donde hay mayor presencia o ausencia del virus, es lo que vamos a observar, básicamente es lo que vemos en estas caricaturas, es lo que vamos a observar en la planta. Entonces vean cómo a medida que aumenta la cantidad de virus, pues vemos mayor aglutinación o hemaglutinación. Es otro ensayo que nos sirve para identificar y tipificar virus, porque no todos los virus pueden hemaglutinar, para determinar carga viral también, para determinar la presencia de anticuerpos específicos, sobre todo anticuerpos que produce el paciente o el individuo, que inhibe la hemaglutinación, y esto por lo general en sueros de algunos pacientes. Es otra herramienta. Y derivado de este ensayo, existe un ensayo de neutralización, que lo que tenemos es una placa, como la que mostraba anteriormente, lo que queremos analizar es las unidades formadoras de placa, y si tenemos en el suero de los pacientes anticuerpos que neutralizan el virus, pues lo que vamos a ver es que cuando no hay esos anticuerpos neutralizantes, tenemos un efecto citopático importante, y cuando sí se neutraliza, no, el virus, pues vean, la placa no se lisa, las células pues prácticamente no se alteran, eso quiere decir que los anticuerpos neutralizan los virus, y entonces ya no infectan las células, y esto nos sirve actualmente para un diagnóstico de infección viral, demostrando si hay aumento de títulos de anticuerpos, que son específicos en el transcurso de la enfermedad, desde que inicia la infección hasta que va resolviendo la neumonía típica, el paciente, se pueden tomar esos anticuerpos, de ahí que hayan escuchado de estos sueros de pacientes convalescientes, pues justamente para ver si esos sueros, en esos sueros hay anticuerpos neutralizantes que puedan evitar que el virus siga infectando las células de pulmón, las células donde se tenga este receptor de angiotensina, de la enzima convertida en angiotensina. De tal manera que también con extensión de neutralización se pueden determinar niveles de protección a nivel poblacional, y esto es qué tipo de anticuerpos específicamente persisten durante el tiempo más prolongado de la infección, y con esto podría proponerse a manera de vacuna, o de tratamiento específico, aquellos anticuerpos que verdaderamente tienen una capacidad neutralizante, que en el caso de SARS-CoV-2 desconocemos mucho todavía, sobre cuánto persisten los anticuerpos neutralizantes en el individuo, y a partir de qué momento puedo decir que se puede conferir lo que muchos llaman ese pasaporte de inmunidad, que todavía no es claro, que con esto quiero nada más recordar, que no es que los pacientes que se infectaron, resolvieron bien la enfermedad, y pueden salir a la calle sin ningún problema de reinfección, eso no es del todo claro, no es del todo cierto, porque hasta el momento hace falta muchos estudios para demostrar que los pacientes que tuvieron exposición al virus y que tienen anticuerpos productores o neutralizantes con SARS-CoV-2, pueden evitar una reinfección, eso es algo difícil en este momento de establecer, pero sí nos permite cuantificar el título del virus, o bien de anticuerpos que se están produciendo mediante estas diluciones seriales. Ya para concluir, ya queda básicamente un par de diapositivas, lo que quiero comentar rápidamente es que los virus, como vemos en la parte izquierda, pues son los virus con toda su superficie, con sus proteínas de voltura, con sus cápsides y con su material genético, y lo que hacemos en el laboratorio es utilizar vectores virales, es decir, los esqueletos del virus, como por ejemplo, esto representa un virus que llamamos silvestre, es decir, un virus, este se representa un virus silvestre, si a ese virus silvestre quitamos o eliminamos los genes que confieren patogenicidad, o que causan enfermedad en los individuos, y además los genes que evitan que sea incompetente de replicación, es decir, que no vaya a dispersar los virus por cualquier lado donde uno maneje estos agentes virales. Pues eso ayuda a tener solamente un esqueleto, que aquí yo puedo hacer que el virus exprese la proteína S, por ejemplo, la proteína de espícula o spike que llaman, y en este caso, cuando yo tengo esa posibilidad, puedo hacer que el virus se comporte como un coronavirus, pero en realidad es solamente el esqueleto, no tiene el material genético que lo hace infeccioso, y esto me permite estudiar cómo el virus penetra la célula, o bien me permite usarlo como un esqueleto para liberar, si algún agente terapéutico a un gen que pueda modular el nivel de expresión de angiotensina, del receptor de angiotensina, y poder en este caso ver cómo desarrollar un prototipo de vacuna, un prototipo de terapia. Así, por ejemplo, vean que estos vectores, retrovirus, adeno asociados, que son virus que parecen mucho a los adenovirus, se pueden utilizar como herramientas moleculares para liberar genes a las células de interés, y con esto ver si hay un efecto terapéutico o no. Así, por ejemplo, tenemos un virus que no tiene genoma, solo tiene la envoltura, y esto lo llamamos los pseudovirus o pseudoviriones, donde uno puede manipular de cierta manera los virus para tener receptores, o cambiar los receptores que expresan, o cambiar las moléculas de superficie, y entonces hacer que estos sean herramientas seguras. Así, por ejemplo, se han utilizado vacunas basadas en ácidos nucleicos, en donde se tienen vacunas de DNA, vacunas de RNA, y aquí lo que se tiene es un vector que se incorpora a la célula, pero que tiene la producción o que produce la proteína S del virus, con la finalidad de ver cómo se presenta esta proteína S en la célula inmune, cómo se presentan estos péptidos que no son más que segmentos de proteínas o porciones de proteínas que codifica este mensajero del virus que se está inoculando mediante una molécula, un vector, y con la finalidad de estudiar la respuesta inmune que produce la célula, al momento de presentar el péptido o las moléculas que componen la proteína S, y ver de alguna manera la respuesta inmune, tipo de citocinas que produce, es decir, estas moléculas moduladoras de la respuesta inmune, entre muchos otros aspectos celulares. Y por último, así como existen las vacunas de ácidos nucleicos, también existen vacunas en donde tenemos la capacidad de tener vectores virales que repliquen, como por ejemplo, hay varias vacunas que se han usado previamente, y estos esqueletos son los que sarampión, en el caso del virus del sarampión, se ha utilizado porque tolera muy bien el organismo este tipo de agentes virales, y lo que se hace es probar el esqueleto de estas vacunas previas, de estos virus replicantes, para igual producir una respuesta específica en la célula, ver si replica o no replica, y cómo se da la presentación de la célula inmunológica contra cada una de las moléculas de superficie del virus. Vacunas que no replican, como lo sabe la virus, por ejemplo, y que todos tienen, todos apuntan a la proteína S o al gen que codifica para la proteína S como un blanco importante. Y algunos que van un poco más seguros dicen, yo no utilizo vectores virales porque no conozco muy bien cómo se pueda comportar el agente viral, aunque si no, o que aparentemente si no, pues bueno, yo mejor me voy a producir proteínas, subunidades proteicas y de la proteína M o de la proteína S, y una vez inoculándolas, pues tendría el mismo efecto que produce el virus, de producir muchas y muchas copias. Esto es un poquito más costoso, un poquito más difícil de controlar, porque la célula tiene enzimas que degradan proteínas, llámense proteasas, y entonces a lo mejor esto es un poquito más difícil de garantizar el éxito, pero hay terapias actuales o vacunas que están apuntando hacia allá. Y las BLPs que son igual, son básicamente el esqueleto de ciertos virus, llaman partículas parecidas a los virus, que mimetizan la estructura del coronavirus, pero que no son infecciosos porque no tienen material genético, y de esta manera se puede disparar o detonar una fuerte respuesta inmune, que es importante estudiar en estos organismos. Bien, con esto termino la presentación. Es un panorama muy general de cómo se estudian los virus, cómo podemos estudiarlos en un momento dado, y pues si tienen alguna pregunta o algún comentario, pues estaré dispuesto para tratar de responder sus inquietudes o sus comentarios. Muy bien, ¿alguna pregunta para el doctor Aquino? Estamos aquí viendo los comentarios de Facebook. Nos dice, bueno, también, si no quieren mencionar, bueno, aparece en el nombre, Nieto Benítez Antonio nos dice, ¿el daño causado por COVID-19 en el pulmón es irreversible? Casi no escucho, se escucha un poquito, como que va bien el sonido. A ver, ¿ahí me escuchan mejor? Sí, ahí, perfecto. Ahí, perfecto. Bueno, nos pregunta Antonio Nieto, dice, buen día, ¿el daño causado por COVID-19 en el pulmón es irreversible? Sí, el daño que se produce en pulmón, sí, cuando el pulmón fibrosa se llama fibrosar, crear estas cicatrizaciones en el pulmón son verdaderamente irreversibles. El daño que se tiene en los pulmones, sí, si es irreversible, ya está muy dañado el tejido y no regenera como tal, sino cicatriza, y eso es lo que hace que el paciente tenga dificultades respiratorias posteriormente. ¿Alguna otra pregunta? Estamos aquí viendo los comentarios del Facebook. Estamos transmitiendo desde el Facebook del Centro Cultural Casa de las Pombas. Acabamos de escuchar al doctor Guillermo Aquino sobre este interesante tema de cómo se estudian los virus. ¿Alguna otra pregunta? Están muy tímidos los espectadores. Creo que por ahí hay otra, Lili, que dice, ¿cuánto tarda el ciclo de maduración de un virus? Ah, perfecto, yo no veo eso. Adelante. Sí, el ciclo de replicación del virus, normalmente en 48 horas, de 48 a 72 horas, podemos tener un pico bastante alto de viriones. Esto quiere decir que una vez que ingresa el virus, tenemos ya forma de tener partículas virales, como mostré en una de las diapositivas, en 10 horas ya se tiene un efecto importante en cultivo, al menos en cultivo, lo que llamamos efecto citopático. Es decir, ya hay una cantidad suficiente de virus que infectan las células, pero estamos hablando de condiciones controladas. En el organismo, por ejemplo, podemos tener la producción de ciertos virus, pero que quizás no es suficiente en los primeros días para causar un cuadro clínico o los primeros síntomas que desencadenan el cuadro clínico de infección por SARS-CoV-2, por ejemplo, por otros virus. Hay un umbral, hay un umbral siempre en el caso de las entidades que causan enfermedades, llámese virus, bacterias, hongos, etcétera, para establecerse y causar alguna sintomatología. Por ejemplo, en el caso del VIH, es un virus que se integra al genoma de las células que infecta de la célula hospedera y puede estar latente o puede estar en un periodo de latencia de 10 años, 15 años, antes de causar alguna sintomatología. Y eso implica que una vez que se integra en el genoma, no quiere decir que se están produciendo partículas virales. Sino que en un momento que se detona la expresión, lo que llamamos la producción de las proteínas del VIH, estas generan ya un cuadro clínico importante que se refleja, puede reflejarse de forma inmediata después de producir ciertos virones, pero que este periodo de latencia puede tardar hasta 10 años. Muy bien. Julia González pregunta, ¿por qué dicen que la inmunidad es débil? Porque los anticuerpos LGG disminuye y se hace negativo. Sí, hasta me imagino que está preguntando sobre SARS-CoV-2. Lo que se sabe es que las inmunoglobulinas que neutralizan el virus no tienen, o sea, hay dos causas que pueden ser que el título sea bajo, es decir, que la cantidad de inmunoglobulinas neutralizantes sea bajo y por tanto no alcance a neutralizar un buen número de viriones que se producen en los individuos y por tanto no vas a tener un efecto tan potenciado. Y la otra es que la producción de estas inmunoglobulinas decae bastante rápido, en donde en los primeros picos neutraliza muy bien el virus y tiene un efecto protector, pero después de cierto tiempo la vida media decae y entonces la producción de estos ahora es relativamente baja y entonces ya no se tiene un efecto protector. Eso son las dos explicaciones que he leído sobre la respuesta inmune persistente y por eso justamente no se puede asegurar que aquellas personas que ya tuvieron la infección, que ya vieron al virus, puedan tener suficiente respuesta protectora en más allá de tres meses. Eso no se sabe porque todavía hay que esperar cierto tiempo para hacer un estudio de estos pacientes o de estos individuos que vieron al virus y ahora qué tanto dura su respuesta inmune contra el virus, particularmente la respuesta de tipo moral, la respuesta productora de monoglobulinas y ya había que ver la respuesta celular, es decir, la respuesta de aquellas células que presentan estos artígenos del virus. Muy bien, Pamme, ¿quieres leer otra pregunta? Ahora sí ya nos cayeron varias. Sí, hay otra pregunta. Clarisa Tellez dice, Hola, una pregunta. Si una persona se enferma de COVID-19 y se recupera, ¿puede infectar a otra persona o ya no? O sea, si se elimina totalmente el virus o se queda en el organismo. Sí, si el virus elimina completamente el organismo, es decir, hay carga viral cero, no tendría por qué infectar a una persona con la que pueda tener contacto. Hay que tener cuidado muchas veces cuando nos salimos de, bueno, no salimos porque no he tenido COVID, pero se sale de cuarentena. Se sale con una prueba que salió negativa. Sí, pero es importante que esa persona se vuelva a hacer nuevas pruebas en un lapso de dos semanas, tres semanas, para saber que verdaderamente su carga viral es cero. Sí, que ya no tiene presencia del virus. Porque muchas veces las pruebas pueden ser negativas porque la prueba que se hizo no detectó, sí, con alta sensibilidad la presencia de algunas copias del virus. Y entonces puede seguir produciendo, sí, viriones que al individuo ya no le causa enfermedad porque ya pasó por ese cuadro clínico, pero sí pudiera entonces propagar si tiene presencia de viriones en su organismo. Entonces es lo que hay que cuidar un poco, es en qué momento la prueba es negativa, pero estar seguros que es negativa. Si es el caso, no tendría por qué liberar viriones y por tanto infectar a las personas con las que tenga contacto. Bien, Gustavo Domínguez dice, excelente plática, felicidades. ¿Qué opinión tiene sobre el uso de pruebas rápidas para detectar el SARS-CoV-2? ¿Qué sensibilidad y especificidad puede tener? ¿O puede tener? Gracias. Sí, la pregunta es interesante. Las pruebas rápidas justamente nos van a decir si el individuo ya tuvo contacto con el virus aun cuando la prueba haya salido negativa, por lo que comentamos. Si se le hizo la prueba y resulta que no tiene la fecha precisa de en qué momento pudo tener contacto, puede ser que la cantidad de viriones sea tan baja que la prueba salga negativa. Y entonces una prueba rápida nos diría si detectan inmunoglobulinas tipo IgG o IgM en este individuo, entonces se podría pensar que ya tuvo contacto con el virus y que aunque la prueba haya salido negativa, pudo ser un paciente asintomático. Y estas pruebas nos sirven de alguna manera para ese análisis. Sin embargo, la sensibilidad hasta cierto punto estas pruebas es relativamente baja porque se ha estudiado o se han hecho estas pruebas en muy pocas poblaciones en el mundo. Es decir, la prueba tiene que hacerse en cortes de pacientes suficientemente grandes para ver que la sensibilidad sea más allá de 95%. Y que sea específica contra las inmunoglobulinas de SARS-CoV-2. Eso no nos pueden decir las pruebas rápidas porque puede existir reacción cruzada. Si algún individuo tuvo ya contacto con otros coronavirus, no. Por ejemplo, tiene una edad en la cual es probable que haya tenido contacto con coronavirus que causa MERS, por ejemplo, o SARS-CoV-1. Y que causó muy bien, resolvió muy bien la enfermedad o la infección. Si tienen... Los que detectan esos... Más bien, si tienen urinas, si que detectaron esos virus, se pueden detectar con estas pruebas rápidas y entonces tener falsos negativos. Es ahí por lo cual no hay una forma en la cual se pueda sustituir una prueba por la otra. Siempre se recomienda que las moleculares vayan de la mano con las pruebas serológicas y no necesariamente pruebas rápidas. Pueden ser pruebas de lisa, que son altamente sensibles y que pueden ser complementarias al diagnóstico. Pero de ninguna manera una prueba sustituye a la otra. Pueden servir, pero habría que verificar que estas pruebas tengan detecciones continuas si con la misma sensibilidad... Es decir, si el paciente tuvo contacto con SARS-CoV-2 y se hace la prueba y resulta que sale negativa la detección de anticuerpos, pues algo pasó con la prueba porque el paciente claramente tuvo contacto con el virus, o sea, ya resolvió la enfermedad. Entonces, a lo mejor también tiene que ver el tiempo en el cual se hace la prueba. Si el paciente ya cursó después de las tres semanas, como veíamos en la grafiquita, pues posiblemente la presencia de antígenos, de anticuerpos, pues va a ser muy, muy baja. ¿Vame alguna otra pregunta? Tenemos por ahí. Está Isabela Mistli. Dice, ¿el virus de VIH se tiene estudiado por completo? ¿Puede que se tenga el estudio completo del SARS-CoV-2 antes de que este mute? Bien. En el caso del VIH, es un virus que se conoce bastante y la tasa de mutación del virus es muchísimo más alta que la tasa de mutación del SARS-CoV-2. De ahí que algunos tratamientos antivirales y algunos incluso prototipos de que no han sido exitosas porque es un virus que muta muy rápidamente. La razón por la cual el virus SARS-CoV-2 y el virus de VIH difieran en esa tasa de mutación es que SARS-CoV-2 tiene mecanismos de reparación de su genoma. Es decir, tiene estas moléculas en la polimerasa, es decir, la enzima que replica o que multiplica el genoma del virus tiene una actividad llamada correctora de prueba. Eso quiere decir que corrige las mutaciones que el virus presenta y entonces eso no lo tiene el VIH. De tal manera que el SARS-CoV-2 tiene una tasa muy baja de mutaciones comparado con el VIH y es altamente probable que las vacunas que se estén diseñando en este momento para el SARS-CoV-2 funcionen antes de que el virus mutara. Hola, hola. Bueno, estamos... Doctor, se está perdiendo un poco la... El VIH es el espectro mutacional, justamente. Sí. ¿Ahí me escuchan bien? Sí. Tenemos... Ya que cerrar el programa, terminemos esta respuesta porque ya se nos está terminando... Se está empezando a fallar ya la transmisión. Ok. Decía que el virus VIH... Conoce muy bien el espectro mutacional, es decir, porque muy conoce y eso hace que sea más difícil tener alternativas terapéuticas a pesar de que han pasado tanto tiempo. Con el VIH no se tiene una vacuna que pueda minimizar el problema. Y SARS-CoV-2 es probable, decía, que las vacunas que se tienen en este momento funcionen para SARS-CoV-2, puesto que es un virus que no es. Cuya tasa de mutación es extremadamente baja y, por tanto, se espera o se estima que las vacunas funcionen antes de que el virus pueda mutar. Muy bien, doctor. Pues, infortunadamente, amigos de Casa de las Bombas y de Feria de Ciencias, se nos ha terminado el tiempo. Ya pasamos un poco de la hora. Muchísimas gracias, doctor Guillermo Quino, a nombre de la Academia Mexicana de Ciencias, de la Oficina de Divulgación. de Extensión Universitaria. Le damos, pues, este agradecimiento por aceptar impartir esta plática para el público de nuestras cuentas de Facebook. Gracias, Pame, por tu apoyo. ¿Quieres cerrar, por favor? Bien, pues, nada más agradecerle al público que nos haya visto en esta transmisión y los esperamos el próximo sábado a las 12 y también agradecerle al doctor Guillermo Quino por esta plática tan interesante. A ti, Lilia, por traernos estos temas tan de vanguardia. Y, pues, nada más, los esperamos el próximo sábado a las 12 horas. El próximo sábado que hablaremos, bueno, no, a nuestro invitado hablará sobre los ciclos circadianos. Así es que no se pueden perder esta charla. Doctor Aquino, ¿algún último comentario de despedida? No, pues, agradecer la invitación a su espacio y, pues, cualquier, si hay alguna pregunta que no se haya podido resolver o contestar en el programa, en la sesión, pues, bueno, mi correo electrónico aparece también en las, en Facebook, donde se hizo la invitación a la charla, cualquier cosa, pues, bueno, pueden escribirme y sin ningún problema. Mi correo es guiyaki.yahoo.com sin mx. Perfecto. Y cualquier cosa, pues, podríamos también contestar alguna pregunta. Perfecto. Sí, quedaron algunas preguntas sin contestar, desafortunadamente el, del tiempo nos comió, pero se las haremos llegar también. Muchas gracias, desde luego, a quienes nos acompañaron, a quienes siguieron esta charla, sin ustedes, pues, no tendría sentido. Así es que gracias por estar ahí. Ojalá nos sigan y estén presentes en la, en la siguiente plática. Déjenos sus, sus comentarios, cuál es la vía que, de comunicación que más le gusta, que más les gusta, Facebook, YouTube, etcétera. Pues, de nuevo, muchas gracias a los tres, a la licenciada Pamela Fernández, responsable del Centro Cultural Casa de las Bombas, al doctor Guillermo Aquino, del Hospital Infantil Federico Gómez. Yo soy Lilia Naya, responsable de la Oficina de Divulgación. y, pues, nuevamente, gracias a nombre de la Coordinación de Extensión Universitaria, cerramos esta transmisión. Que tengan un excelente fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!